Vecinos de la calle España, casi esquina con 12 de octubre en la colonia El Mangal, piden ayuda para que las autoridades de parques y jardines poden las ramas de un árbol de papelillo que tienen comprometido los cables de luz, lo que puede provocar daños en caso de que una lluvia fuerte se presente y los deje sin energía eléctrica. Esta situación los tiene muy preocupados, ya que son varios los vecinos que viven en este lugar, se trata de un cableado que va hacia las mufas que dan energía a esa finca de departamentos, de ahí que salen varias familias las afectadas por esta causa, mencionando que ellos no están capacitados para realizar la poda, además que no tienen las herramientas adecuadas, de ahí que piden las autoridades municipales su apoyo para quitar esta rama que afecta dicho cableado, ya que no sería cualquier persona la que pueda hacer ese trabajo, puesto que es una rama gruesa que no se corta con un machete, se necesitan cierras y equipo especializado para hacer los trabajos como es debido y no provocar un accidente o daños a los vehículos estacionados en las cercanías. Cabe destacar que, por la posición que tiene este árbol, dicha rama representa también un riesgo para las personas que caminan por esa cuadra e incluso para quienes circulan en sus vehículos por esta calle recién pavimentada, a quienes les podría caer encima esta rama en el transcurso de una tormenta con fuertes vientos. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García. Gracias.